Más noticias, la Superintendencia de Industria y Comercio le abrió una investigación a Bavaria porque la cervecera supuestamente no permite el crecimiento de otros productores. Bavaria habría abusado de algunas cláusulas de exclusividad. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, otros productores de cerveza estarían perjudicados por la compañía. Nosotros como consumidores o las personas que quieran acceder a la cerveza, pues obviamente no tienen la posibilidad de más productos, mejores precios. La Superintendencia recibió una queja de otros productores de cerveza que aseguraban que entre 2017 y 2020 ocurrieron los hechos que consideran una obstrucción, lo que generó la investigación. Los investigados se podrán ver abocados a multas de hasta 100.000 salarios mínimos por cada conducta y la persona natural investigada de hasta 2.000 salarios mínimos por la infracción del régimen de libre competencia. Los acuerdos de exclusividad no están prohibidos en Colombia, pero según la Superintendencia, Bavaria habría cometido faltas al aprovechar su liderazgo en la venta del producto por haber aumentado el número de acuerdos de exclusividad con cerca de 36.000 tenderos e impedir la sana competencia.